Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estas conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firma las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube, sube Sube, sube What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion How you feel like an astronaut in the ocean